El alicantino y aventurero español Manuel Lorenzo, que viaja en su moto de extremo a extremo del continente americano para completar un récord guinés, se encuentra varado en Perú. La delicada situación del país hace que no se pueda salir del país por vía terrestre, problema que se suma a la rotura de su moto en la capital. Durante su recorrido por el país andino ha tenido que desviarse de las carreteras convencionales y atravesar con su Harley el desierto para así evitar los piquetes y cortes de carretera. El propio Manuel explicó en el programa Sunfields del Poble que se trataba de una hazaña que nadie había conseguido hacer jamás. Sea la primera persona de la historia que ha estado con su propio vehículo, en este caso además una moto y una Harley en concreto, desde el punto de origen que es Alicante, más allá de los tres círculos polares árticos y el Antártico. Pues yo llevo años googleando y eso no lo ha hecho nadie. Con esta ruta pretende recorrer el continente americano de punta a punta en dos etapas y conseguir así alzarse con el récord Guinness.